Hablemos del mejor juego online de todos. Football Team, un juego de simulación totalmente gratuito. Preparate para las grandes ligas. Vas a poder crear tu equipo, mejorar tu estadio y entrenar a los jugadores para vencer a tus rivales. Yo soy super fan, me armé un equipo y mis jugadores se llaman Número 5, Luke, Spiderman y Shakira. Los espero en Football Team para divertirnos. Regístrense en el link de la descripción, reciban 200 puntos de energía y conviértanse en campeonas y campeones con Football Team.